Por donde seguimos? Que pesados! Ya te digo, no pueden estar todo el día Es mi paño Es mio Mio Paño Mira Es mi paño Es mio Mio Que es? Mio Mio Mi paño No yo Queréis dejarnos comer? Por favor No pueden ser normales o que? Dejen comer la pizza Joder Quédense de la mesa Quédense Quédense Pero déjanos comer Eso, por favor Ay no caban eh No, la verdad es que no Por que me empujas? No, por que me empujas tu? No, tu! Aaaaah Celda, guarda, cochina, madona Mami 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 Que quieres Pequeñina? Ya te lo acabaste Pero si te abieras a la mesa Que ya me acabé el video Pero todavía está en la mesa Que ya me acabé el video Eh? Ah vale, vale, vale De la... Quiero ir al peque Eh, no podemos ir ahora mismo Que quiero ir al peque Ya! Ve Entre que no nos dejas comer Entre que te pongas de pesada Eres una insoportable Eh, no me empujes No, no... No empujes a mi esposo Quédense ya! Besos! Ay... Nada, más fácil Ah, señorita Eh... Dime Toma Me voy para el parque No aguanto más esta panda de locos Ay... Voy a relajarme un ratito en el parque Ay... Que bonito Voy a tomar sol Ay... Que buen solito En la locura Ah... No acaban eh... La verdad es que no ¡Cállense! O tengo que llamar a la policía otra vez Si los dejan comer Jolín Vámonos para arriba Suben para arriba los que estáis altos Por favor Llama a la policía ¡Cállense! Es mi perro, es mío ¡Me cago en todo! Ah... ¡Ring! 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 ¡Poder polis! ¡Cállame el teléfono! ¡Ring! 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 ¡Ya me escogan el teléfono! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Parejo polis! ¡Ring! 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 ¡Parejo polis! ¡Ring! 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 Hay que venir a café, ya, ya vamos ¡Ay! ¡Potas pares! ¿Dónde están estos pares? ¡Potas pares! Vamos, que habrá pasado esta vez, no sé, siempre pasa algo ¡Los pares, por fin! Perdón, 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 perdón ¡Por fin! ¡Yo a media hora esperando! Relájate, señora, cálmese, que no hay prisa ¡Que no hay prisa! ¡Aquí está pegándose por un pollo! ¡Y aquí está pegándose! ¡No, eso será acción! ¡Ya se volvió loca! Nada, ya le dio el agua, ya te digo Vale, vamos a ver, voy para allá ¡Cálmense! ¡Relájense ya! ¡Dejen las peleas ya! ¡O os pongo una multa! ¡Un policía! ¿Un policía? ¿Dónde? ¡Oh, oh! Otra vez no Perdón Tranquila, mi amor, estoy bien Perdón Se puede saber que estoy haciendo trabajo No puedes estar calmado Lo siento, señor policía Lo siento mucho, en serio Perdón Fue un... fue un... fue un... fue una falla nuestro Pues ya estáis altos ¡Mami! Hija, ahora hablo contigo ¡No! ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¡Quiero ir al baque! Ahora no podemos ir al baque, estamos hablando con un policía ¡Quiero ir al baque! ¡Van 10 horas! ¡No! ¡Que te hace daño! ¡Señora! ¡Por favor! Quiero escucharme Perdón, señor policía ¡Quiero ir al baque! ¡Yupi! ¡Van 10! ¡Van 10! ¡Van 10! ¡Van 10! ¡Van 10! ¡Yupi! ¡A subirnos! ¡Van 10! ¡Sí! ¡Yupi! 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 ¡Mami que no está aquí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mi amor hija! ¡Ay! ¡Qué pesados! ¿No pueden estarse callados ni este segundo? Parece que no ¡Oh! Odio que pase eso Ni que lo digas ¡Mami! ¡Pallo! ¡Pallo es mío! ¡Mio! ¡Mio! ¡Quítese! ¡Mi payo! ¡Mi payo! ¡Mi payo! ¡Mi payo! ¡Señora! ¡Señora! ¡Ese es mi pollo! Uh, y ahora me lo llevo de paseo ¡Me cago en mi pollo! ¡Mi pollo! ¡Mi pollo! ¡Mi pollo! ¡Es lío! ¡Es muacho! ¡Mi pollo! ¡Señora! ¡Por favor cállense! ¡Déjame en baño! ¡Mi baño! ¡Ay que bonito la vida la verdad! ¡Si! ¡Señora! ¡Cállese! ¡Déjame! ¡Cállese! ¡Déjame! ¡Cállese! ¡Sigue soñando! ¡Ya no sé cuánto! ¡Cuánta policía! ¡Cállate! ¡Mierda! ¡Señora! ¡Que se calma ya! ¡Que me tienes alta! ¡Es que nos han empujado! ¡No! ¡Te han empujado a ti! ¡A mí no! ¡A ti! ¡Ellos me han empujado! ¡Que no! ¡Han sido ellos! ¡Ellos! 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 ¡Que no! ¡Han empujado a mi amor! ¡Y yo estaba defendiéndola! ¡Que no! ¡Es una mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Mentira! ¡Verdad! ¡Mentira! ¡Verdad! ¡Mentira! ¡Verdad! ¡Cállense! ¡Os denuncio! ¡Que nos callemos! ¡¿Cómo nos vamos a cañar si ellos nos han empujado? ¡Cállense! ¡Sois de vuestra familia! ¡Y os peleé todos los días de la semana cada vez que venís al restaurante! ¡Se acabó! ¡Cállense ya! ¡Cállate tú! ¡Ay! ¡Vámonos aquí! ¡No hay quien los aguante! ¡Sí! ¡Vámonos al parque! ¡Sí! ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Yo voy al ordenador! ¡Eh! ¡Déjenme ver! ¡No! ¡Déjenme a mí! ¡Ay! ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¡No sé! ¡Uh! Voy a subirme a tu hogar ¡Vama! ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué podemos hacer? ¡Vamos a ver si nos dan un helado! ¡Vale! ¡Uy! ¡Perdón! ¡No pasa nada! ¡Uy! ¡Lo veo muy lleno! ¡No! ¡Ya lo veo! ¡Por favor! ¡Relájase! ¡No! ¡Vámonos al parque anda! ¿Por qué siempre pasará lo mismo? ¡Joder! ¡Se me quedan unas gafas otra vez! ¡Ay! ¡Ponte las gafas! ¡Ay! 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 ¿Me ayudas a ponerme a...?